En otro tema, temas de educación, está con nosotros la licenciada María Magdaleno Muñoz Robles. Ella es directora para la formación integral en la Secretaría de Educación de Guanajuato y además es responsable de un programa, el programa Emprendedor, que pues de acuerdo a la información estadística que tenemos, está arrojando muy buenos resultados en Guanajuato. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar aquí, licenciada. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, un saludo muy afectuoso de nuestro secretario. El ingeniero Eusebio Vega y bueno, también de nuestro subsecretario, el maestro Abel Artiaga. De verdad, me da un gusto saludarte, saludar a tu público que puntualmente nos sigue. Qué amable. Y pues tratando de difundir estas buenas noticias, estas buenas noticias que tenemos para el Estado. ¿Desde cuándo se está aplicando? Porque parece que está ya muy maduro el programa. Empieza en 2013, hay como siempre una prueba, pero de 2016 al 2017 tenemos ya una cobertura muy importante en donde Guanajuato se coloca como el primer lugar a nivel nacional en esta cobertura de centros emprendedores. Entonces, quisiera antes platicarte en qué consiste pues este modelo antes de llegar a la parte de las cifras y los números para poder hacer que... Y creo que el público también. Sí, claro, ¿no? ¿Cómo se conceptualiza? Mira, esta es una iniciativa de carácter federal en donde la Secretaría de Educación Pública lanza esta estrategia donde lo que se pretende es que nuestros jóvenes, es un programa que está focalizado a estudiantes de nivel medio superior. Es decir, en el rango de los 16 a los 18 años. Siempre como que la queja es, pues los muchachos no se movilizan, los muchachos esperan que les lleguen las cosas, los muchachos... Sí, siempre está como este cliché, ¿no? Entonces, en esta estrategia de... Y nuestra educación tiende a fomentar la tradicional, que es que sean muy pasivos, ¿no? Exacto. Entonces, lo que queremos es precisamente fortalecer este perfil de los jóvenes, fortalecer las competencias que a través del modelo se ofrecen. Y el modelo consiste precisamente en tres líneas, ¿no? Una que tiene que ver con el fomento, que es el desarrollo de las competencias. Otro que tiene que ver con la articulación de las necesidades y de los recursos que se tienen en el entorno. Y bueno, ya en una etapa más madura, mucho más avanzada, pues ya en la consolidación de algunas de estas ideas que se generan de proyectos, ¿no? En la generación de proyectos. Imagino que antes que nada hay que incentivarlos, o sea, que abandonen esa inercia para que... Totalmente. ¿Ahí cómo le hacen? Sí, fíjate que está... Si es obligatorio, también se vuelve problemático. Fíjate que sí, sí, sí. Primero, decirte que como parte de los contenidos que se dan, está en dos momentos. Uno que es el módulo semilla y el módulo líder. Entonces, en esta primera fase, lo que se hace con los chicos es decirle, a ver, bueno, ¿cuáles son tus intereses? ¿Para qué consideras que es bueno? Y es ayudarles a este autodescubrimiento de cuáles son sus potencialidades. Y eso también los motiva, ¿no? Y a creer que pueden hacer las cosas, a creer, a tener esperanza, a saber que pueden seguirse desarrollando en algo que es de su interés. Y la segunda parte que tiene que ver que es con el líder, que es el módulo líder. Y en el módulo líder lo que los chicos hacen es que se reúnen por equipos y de estos equipos hacen un planteamiento de proyecto, un plan de trabajo. Y yo lo que quiero resaltar, y esto me parece muy importante, es que puede ser que su proyecto no termine necesariamente en un supercaso de éxito y un boom donde desarrollan un proyecto y ya se hace comercial. Pero aprendieron algo en el camino. Exactamente. Eso es lo más importante. Lo más importante es que... A veces el fracaso enseña más. Por supuesto. Fíjate que yo en días pasados veía sobre el museo, el museo del fracaso. Y es donde se exponen todos los productos aquellos que... Algunos que ni siquiera estuvieron en el mercado y que tienen que ver con el aprendizaje que se obtuvo en el camino, ¿no? Y algo que tiene que ver con el desarrollo de competencias socioemocionales de los jóvenes es también esto, es abrazar el fracaso, saber que van a tropezar una y otra y otra vez hasta que puedan tener a lo mejor una situación de éxito. Pero también el hecho de poder controlar el fracaso, ¿no? Sí, siempre y cuando regreses, analices... Que se dé la reflexión, ¿verdad? A veces decimos dónde estuvo el fallo, ¿no? Sí, que sea un proceso de reflexión, que es esta primera parte, ¿no? Y los conducen así todos. Sí, así es. En esta primera parte del módulo semilla es el autoconocimiento, para qué soy bueno y bueno saber que no siempre se gana, que se tiene que saber perder y que de ese proceso también de fracaso pues van a tener muchas experiencias, ¿no? Pero esto lo están viendo, ¿qué tipo de planteles? ¿Todos? ¿Algunos? Pues la invitación es... ¿O la idea es que llegue a todos? Sí, mira, la invitación es para toda la media superior. Algo importante que debo decirte y por ahí lo mencionamos en algunas cifras. ¿Y el sector público, el sector privado, universidades? Estamos en la educación media superior, estamos hablando de subsistemas. Entre los subsistemas, bueno, tenemos que está participando el SABE, el CECITEC, está participando de JET y de JETA. Ayer, entre ayer y antier tuvimos una transferencia. La transferencia consiste en que la Secretaría de Educación Pública viene y hace toda esta capacitación a los líderes de los centros emprendedores. Los centros emprendedores, la idea es que se empate uno por cada plantel. Es decir, queremos tener uno en cada institución de educación media superior pública. Ahorita la invitación está a las escuelas públicas, ¿no? Y la buena noticia es, por ejemplo, que los telebachilleratos, que estamos hablando de los centros que están, de las instituciones que están en comunidades, en situaciones difíciles, ya tenemos el 100% de la transferencia, ¿verdad? Yo creo que hay que identificar que unos ya se han dado. Esta es la quinta transferencia, la que tuvimos. Y que en algunos, pues, ya hay algunos resultados, ¿no? Viendo cómo los chicos hacen sus ferias de proyectos, hacen sus ferias de emprendimiento. Y que también nosotros los conectamos con otros eventos de carácter local para que ellos tengan este contacto, ¿no? Ahora sí vamos a ver las cifras. Sí. Porque estaba viendo, con los datos que nos pasó la Secretaría, tuvo gente de apoyo en comunicación. Gracias, sí. Que ya hay 521 centros en Guanajuato. Y a nivel nacional, 3,400. Lo cual nos coloca en una posición, bueno, pues, me imagino que en un primer lugar, ¿no? En un primer lugar, así es. ¿Cuánto es en 521 planteles? 521 planteles en el Estado. Así es. ¿Ahora te faltan cuántos? Como 100, más o menos. O sea, pero sí, ya es mucho menor. Es mucho menor. Queda un año y meses de trabajo. Y meses. Y, bueno, también no es solamente como abarcar el 100%, sino ver en qué tenemos que apuntalar, en qué tenemos que fortalecer a los que ya están, ¿verdad? No es decir, ah, bueno, aquí hay un centro emprendedor, pero cómo están funcionando, qué necesitan para... Por ejemplo, luego se aplican programas y no se queda una memoria donde también la institución aprenda, ¿no? Del propio programa, así como los estudiantes también aprenden y digan, esto nos salió muy bien, lo podemos replicar. ¿Eso lo están haciendo ustedes? Sí, estamos en las ferias de proyectos. Se trata justamente de compartir las experiencias, las vivencias que ellos tienen, ¿no? Y en la mayoría de estos subsistemas, estamos hablando de SAVES, de CECITE, se tienen estos espacios. ¿Compromiso de las direcciones de cada plantel? Totalmente, totalmente comprometidas. Yo incluso podría decirte, en el caso de la UVEC, se está dando ya el emprendimiento. Y es virtual, ¿no se complica? No, 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 de ninguna manera. Mira, yo creo que la clave está en este entusiasmo y en este compromiso que hay de los maestros. Cuando tenemos maestros súper comprometidos y que logran contagiar a los chavos y viceversa, porque yo creo que es un asunto también de ida y vuelta, donde los docentes también se contagian del entusiasmo de los chavos, las cosas, pues, funcionan, ¿no? Bueno, ahora, no todos son grandes éxitos, hay fracasos, aprendemos de los fracasos, pero supongo que sí hay algunos éxitos importantes a destacar, que sí tienes casos ejemplares. Sí, hay algunos, por supuesto. Sí, sí, hay algunos. Como te digo, la intención no es como que ya estén los productos colocados en el mercado. Otra parte importante es que no necesariamente tienen que ser de la industria o del comercio. Hay proyectos sociales. Culturales. Hay proyectos culturales, ¿sí? Hay... Este entusiasmo de los chavos con hacer películas o cortos, por ejemplo, ¿no se ha reflejado en esto? Claro, claro, sí, sí, sí. Me ha tocado ver, pues, algunos proyectos en donde también se puede evaluar este trayecto de aprendizaje, ¿no? De cómo empezaron poniendo en papel su proyecto, las discusiones que hay entre los integrantes de los equipos y luego cómo van transitando en estas fases hasta llegar en algo concreto. Y algo que no quiero omitir de comentarte es que también por parte de la federación se otorga un recurso, se otorga una beca a la que los chicos pueden aspirar. Hay una convocatoria, es una convocatoria abierta durante todo el año. Es una bolsa que hasta que se agota, pues, ya no se puede erogar este recurso. Y donde los equipos de trabajo de tres a cuatro integrantes pueden hacerse acreedores a esta beca por comunicación. ¿Hasta cuándo puede ser la beca del mundo? Hasta 10 mil pesos. ¿En un año? En un año, sí. En un ciclo escolar, pues. ¿Y qué pasa con los resultados? ¿Queden en alguna memoria? ¿Hay algún tipo de reconocimiento de ustedes hacia los jóvenes? Digo, ¿también hay algún tipo de estímulo? ¿O solamente es un asunto de aprendizaje? Yo creo que el mayor estímulo es el propio aprendizaje, ¿no? Sí tenemos subsistemas que tienen un registro de los proyectos, que dicen, este proyecto se está desarrollando de tal a tal manera. De hecho, hay el compendio del proyecto que realizan los chicos, porque también hay una metodología para realizarse. Y ese, pues, queda ya, este, pues, en papel, ¿no? No se lo lleva el viento, ¿no? Sería interesante conocer algunos, por ejemplo, en las zonas rurales que hacen, en las zonas de las ciudades, ¿no? Sí, claro. ¿No traes mucha información? Pues, ahorita no, en este momento no. Te invitamos otra vez. Pero claro que sí, podemos traer a los chicos y que les compartan esta experiencia, ¿no? Suena muy bien el proyecto emprendedor. Y que eso debe continuar, ¿no? No porque se acabe la admisión federal o estatal. Si hay buenos resultados, tendría que seguir. Sí, yo creo que, yo digo, con CINI, a pesar de ya el aprendizaje que llevan los chicos, esta movilización, esta actitud de movilizar, pues, tiene que cambiar también otros ambientes, ¿no? Van a la universidad, van a puestos de trabajo. Yo creo que esta actitud, porque yo creo que es una cuestión de actitud y desarrollo de habilidades, pues, ya los van a acompañar. ¿Cuántas becas de este tipo tienes el dato? No tengo ahorita ahí el dato preciso, fíjate, pero te lo debo. ¿Y la información es pública también? La información también debe de ser pública, es este otorgamiento de recursos. Y te digo, no lo tengo preciso, porque justamente es un recurso que otorga la federación. Si una preparatoria particular o privada quisiera participar, ¿podría hacerlo? ¿Podría dirigirse a ustedes? Yo creo que podría dirigirse a nosotros, hacernos la solicitud. Yo quiero que sepas que, sobre todo, el material como está diseñado, está diseñado por la Subsecretaria de Educación Media Superior a nivel federal. Y aquí se hizo una convocatoria a algunas organizaciones que son punta de lanza en el tema y que están muy bien cuidados y que, por supuesto, tienen estos derechos, ¿no? Entonces, es también una cuestión de gestión para poder hacer esta aplicación de los materiales. Muy bien, pues, muchas gracias. Yo creo que sí vas a tener que regresar. Y si traes algunos chicos de estos... Claro que sí, con mucho gusto. ...que sí han sido casos de éxito, pues, mejor. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y nos vemos próximamente. Es el programa Emprendedor de la Secretaría de Educación de Guanajuato, que fue un parte de un programa federal y aquí lo coordina a nivel estatal María Magdalena Muñoz Robles, quien es directora para la formación integral de la Secretaría de Educación de Guanajuato de la Subsecretaría de Desarrollo Educativo. Así es, para el Desarrollo Educativo. Gracias. Para el mejor pregunta. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Continuamos, vamos a una pausa.